La aduana presentó los resultados del operativo realizado en la frontera Chile-Bolivia este fin de semana. Estas son las imágenes del operativo realizado por las Fuerzas Armadas días atrás, cuando tres camiones cargados de mercadería ilegal intentaron ingresar a suelo boliviano. Se reportaron enfrentamientos entre los mismos comunarios con las fuerzas militares, quienes a causa del hostigamiento recibido por parte de los contrabandistas tuvieron que quemar la mercadería que trasladaba uno de los motorizados en el lugar. En este momento hemos recibido ya hostigamiento del pueblo, hemos trabajado... Uno de los dos camiones incautados tiene placa chilena. Ambos se encuentran en viacha bajo resguardo militar. Se reportó un oficial herido a causa de los enfrentamientos con los contrabandistas. Sin embargo, tenemos la fortaleza de decir que hemos controlado de cierta manera el contramando en el sector de Charaña. Hemos logrado detener a cuatro personas que han sido entregadas a la fiscalía en esta institución. El viceministro de lucha contra el contrabando, el coronel Gonzalo Rodríguez, reveló el número de camiones que ingresa a la ciudad del Alto con contrabando e indicó qué acciones tomarán desde el viceministerio para evitar este tipo de situaciones. A las noches entre 10 y 12 camiones llegan al Alto, por achica arriba. Sí, vamos a poder aseverar que estamos controlando más del 50% de la frontera con Chile. Para esta semana se tienen previstas marchas en distintos departamentos por parte del transporte pesado y los gremiales, a causa de los operativos que se encuentran realizando la Aduana Nacional. ¿Quieren que les devuelvan este tipo de camiones, ese tipo de mercancía? No lo vamos a hacer, ¿sí? Ese es el pronunciamiento de la administración aduanera. Las Fuerzas Armadas instalarán 24 puestos adelantados a lo largo de los más de 1.800 kilómetros del límite fronterizo que Bolivia comparte con Chile y Perú para frenar el contrabando y el crimen organizado.